Bienvenidos a este segundo encuentro del Taller de Calidad de Datos de Biodiversidad. Mi nombre es Anabella Plos, soy la administradora del Nodo Argentino de GIVIF y trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Les recuerdo que estas actividades están enmarcadas dentro de un proyecto financiado por GIVIF que está coordinado por el CIV Colombia y como socios está GIVIF Argentina, GIVIF Chile, Conavio por GIVIF México y Vernet. El grupo de facilitadores como nos presentó ayer Dairo, incluye gente de Argentina, de México y de Colombia. Hoy vamos a estar con moradores, yo que estoy presentando y abriendo el seminario de hoy, y Dairo Escobar. Bueno, antes que nada, y que ayer estuvimos hablando un montón sobre los principios de calidad de datos y la documentación, quería preguntarles cuántos de ustedes conocen o tenían conocimiento o siquiera habían oído sobre estas publicaciones. Vamos a tener a lo largo de esta presentación una serie de consultas que van a estar identificadas con esa banda verde y en paralelo se va a abrir esta votación vía Zoom. Así que espero puedan responderla. Y si les sirve de consuelo, muchos de nosotros nos enteramos que existía esa documentación después de un tiempo de estar trabajando en las colecciones. Así que no se sientan solos, si van a clicar, que no, no pasa nada con eso. Bueno, creo que ya estamos cerca del límite. 47 de ustedes han respondido. Por favor, quienes no lo hayan hecho, les pido, elijan si sí lo conocían o si no lo conocían. Así podemos seguir. Pero les comento que hasta este momento la gran mayoría de ustedes no lo conocía. Y sí, esto nos ha pasado y es muy frecuente. Así que trataremos de salvar eso y sigamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre planificación. Van a ver que todo esto de las buenas prácticas, de la toma de datos, de la forma de trabajo, está basado en una planificación. Y si bien voy a pasearme por todas las etapas que ayer mencionó Dairo, voy a hacer hincapié en la parte de planificación de cada una. Comencemos. Esta era la cadena de información con lo que se había cerrado la presentación de ayer, donde a medida que avanzábamos en esta cadena de información, que también es nuestro flujo de datos, cuando cometíamos un error y no lo detectábamos, el costo para resolverlo cada vez era más alto. También podemos pensarlo en las etapas de colecta de datos, de manejo de los datos y de lo que implica la publicación de los datos. Obviamente en cada una de esas etapas vamos a tener que tener estándares a seguir y vamos a tener que tener limpiezas, o sea, controles de calidad. Más allá de que tengamos el punto 5, cada etapa y en cada momento uno puede ir realizando un ajuste y asegurándose de que esos datos sean lo más completos posibles. Y todo esto está basado en el planeamiento. Así que quienes son amigos de los, de anotar todo, de dejar todo acomodado, de tener un flujo de trabajo visible, no solo para uno, sino para quienes participan, sobre todo las digitalizaciones, que suelen ser etapas bastante masivas, van a estar de parabienes. Entonces, obviamente que vamos a tener retroalimentación, tanto de la publicación hacia el manejo como del manejo hacia la colecta, porque más allá de que planeemos, siempre hay algo que se nos puede escapar y siempre hay algo que puede ser perfectible. Así que comencemos con la cuestión de la colecta. ¿Qué cosas tengo que planificar? ¿Qué cosas tengo que conocer? Y obviamente esto va a variar de acuerdo a lo que yo vaya a colectar, porque no es lo mismo ir a extraer un fósil que ir a colectar plantas que pueden ser herbáceas o arbóreas, o como los cactus, que implican una serie de cuidados, a colectar insectos o a ir a trabajar con mamíferos. Todo tiene peculiaridades de cada disciplina y incluso dentro de cada disciplina hay muchas divisiones. Pero hay una serie de cosas que siempre hacemos cuando vamos de colecta. Identificar las áreas, o sea, dónde, cuándo, qué voy a colectar. Cuestiones de la colecta en sí y el ingreso a la colección y lo que es el montaje y el almacenamiento. Todo eso debería estar planificado. Identificar áreas para la colecta. Bueno, ¿por qué? Bueno, primero tenemos que saber dónde están los taxones o dónde son más frecuentes para irlos a buscar y ser más eficientes al momento de la colecta. Y no tenemos que olvidarnos de los permisos de colecta, porque suelen ser solicitados cuando vayamos a depositar ese material en las colecciones. Y además de los permisos de colecta, tenemos que tener en cuenta los permisos de tránsito. Obviamente que esto varía en cada país y dentro de cada país en cada región. Pero es muy importante que ustedes conozcan y tengan conocimiento de estas reglamentaciones. Obviamente que no es lo mismo ir a colectar dentro de un parque nacional, que una reserva, o que el costado de un camino, de una ruta o un campo privado. Pero son cuestiones que hay que tener en mente al momento de planificar ir a colectar. Y también la movilidad, porque bueno, muchas áreas no están muy cercanas y a veces también tenemos que tener en cuenta permisos o seguros. Además, asociados tanto al medio de transporte que vamos a utilizar, como a las personas que van a ir a la colecta. En cuanto a las fechas, bueno, las fechas de la colecta, idealmente se eligen por el taxón, por la fenología. Por en qué momento están en la fase que yo necesito ver, colectar, registrar. Muchas veces también tenemos que identificar o ajustar esas fechas de acuerdo al terreno. Es accesible el lugar al que tengo que ir. Hay muchas lluvias en esa temporada. No siempre uno puede elegir únicamente por el taxón. Y último, pero no menor, en qué fechas voy a tener los permisos. Los permisos suelen demorar, por lo menos en Argentina no suele ser tan sencillo de conseguir todos los permisos, sobre todo si uno quiere colectar en varios lugares. Así que si van a ir de colecta, el tema de los permisos hay que tenerlos con tiempo. ¿Qué taxones van a colectar? ¿Cuáles? Necesitamos saber cuáles y cuántos. Muchos de los permisos les van a preguntar qué van a colectar y cuántos ejemplares o especímenes van a tomar de cada cosa. Cosa que a veces no sabemos a priori, porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Pero una buena práctica es colocar todo lo que yo podría llegar a colectar. Porque, por ejemplo, si yo no declaro cierta especie en un parque nacional, ese ejemplar no lo voy a poder colectar o voy a tener algún problema de decomiso e incluso de un sumario por colectar especímenes no declarados. Y también ver al momento de decir, bueno, esta posibilidad de una colecta extra, porque ya que logré viajar, ya que logré conseguir los permisos, tienen que estar atadas a qué insumos voy a necesitar para colectarlo, para estabilizarlo y para poderlo trasladar el espacio. Esto parece una bobera, pero al momento de colecta hay que ser muy juiciosos sobre qué voy a colectar. Yo no puedo estar colectando ejemplares que no voy a lograr estabilizar, herborizar, secar, lo que toque de acuerdo al tipo de taxón con el que esté trabajando. No puedo ni sacrificar, ni colectar, ni maltratar ejemplares solo por el hecho de que me lo quiero llevar, por más que tenga el permiso. La colecta en sí. Bueno, esto es casi como un listado súper obvio de lo que debemos llevar. Las libretas de campo, los labelos, las etiquetas, los lápices o marcadores, dependiendo del tipo de libretas de campo que ustedes tengan. Hay algunas que sirven incluso hasta para escribir en la lluvia, que están muy buenas, sobre todo si ustedes trabajan en áreas con mucha humedad o con lluvia como una selva o en costa con lluvias muy frecuentes, que esas, por ejemplo, solo pueden ser usadas con lápices, marcadores, marcadores indelebles, cámara de fotos, grabador de sonidos, GPS, insumos, cuáles los que necesiten. Nuevamente, de acuerdo a lo que yo voy a colectar, vamos a tener trampas, vamos a tener prensas con cinchas para los cervarios, vamos a tener que tener en cuenta bolsas, viales, lo que sea que necesitemos para colectar. Una vez que hemos vuelto de la campaña, con suerte, con todo lo que nos propusimos colectar, hay que realizar el ingreso a la colección. La campaña no termina hasta que el material no se ingresó. Este ingreso a la colección tiene que pasar por lo que es una desinfección y una estabilización del material, dependiendo del material que sea. Tenemos que tener en mente que vamos a tener que dejar una copia de la libreta de campo, los tracks que hayamos generado con el GPS, las copias de los permisos. Muchos colecciones hoy no están recibiendo material para ingresar si no tienen los permisos adecuados, por más que el material sea sumamente interesante. En lo que va a montaje y almacenamiento, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar etiquetas, muchos generamos alguna especie de etiqueta a campo que nos ayuda a nosotros a conocer qué colectamos en qué lugar, pero se puede dejar una etiqueta modelo para que al momento de montar o de almacenar, todo el material esté completo. tenemos que tener en cuenta, no todas las colecciones en estos momentos tienen espacio para recibir todo y a veces tampoco tienen los insumos de montaje. Eso es algo que hay que hablar con el curador de la colección, con el tema de los insumos de montaje. que sí se tienen para montaje o para conservación. Pueden ser papeles libres de ácido, distinto tipo de etiquetas, frascos, alcoholes, tyvex, tyvex, lapiceras o marcadores en base de tinta china, que son las más estables, y todo eso, claro, dependiendo de la posibilidad. Además de los insumos para montaje, está el espacio en las colecciones. El espacio en las colecciones, salvo que uno tenga la suerte de estar trabajando en una colección nueva donde se necesita ir a colectar. Las colecciones que ya son más viejas suelen tener problemas de espacio, de espacio en la colección y de espacio en todos lados en realidad. Así que tener en cuenta qué espacio voy a ocupar con mi colecta es muy importante. Y además, por ejemplo, para los cervarios, hay que tener en cuenta de si se genera, si la colecta fue amplia, tener en cuenta los duplicados para otros arbarios, que en general ese material no se monta, pero se canjea, y queda disponible en otros armarios. Pero bueno, todo eso son cuestiones que uno tiene que informarse con el curador, y recuerden que la colecta no termina hasta que el material está ingresado en una colección. Obviamente que, dependiendo del tipo de colecta, está todo ese trabajo diario, luego de la colecta, de cambiar frascos, cambiar diarios, ir acomodando las etiquetas, bajar los tracks a diario del GPS, y tener copias en alguna computadora. Pero bueno, cada disciplina tiene sus costumbres. Existen pocas guías con sugerencias, digamos, sobre cómo trabajar a campo. Hay una guía de cómo registrar las localidades. Ya con Paula van a ver todo el tema de lo que es georreferenciación y lo mismo con Diana de los metadatos. Así que, esta parte vamos a volver. Hay algunas publicaciones, por ejemplo, sobre herbarios, sobre cómo herborizar, sobre cómo colectar. Hay cantidad, yo en realidad les comparto esta, que está generada por la que hoy es jefa de división en el Museo de la Plata. Y también, en algunos casos, hay proyectos que también pueden generar datos y son muchos proyectos de observaciones. Uno es este proyecto IMA, que es un proyecto de monitoreo de mamíferos del sur en Argentina, donde hay fichas para la observación, si bien no se colecta material o se hace de manera más espaciada, mucha de la información ya está tabulada donde uno va completando. Pero bueno, en realidad la planificación al momento de ir a colectar datos a campo es muy extensa y cada uno de ustedes estoy segura que en su disciplina tiene esas facetas que quizás yo con mi cerebro botánico no las estoy viendo en este momento. Pero son todas válidas. ¿Qué es lo que tenemos que lograr básicamente cuando yo voy a campo? Registrar todo lo posible y de preferencia hacerlo en el momento o esa misma tarde. ¿Por qué después nos olvidamos? La memoria es algo que en el momento nos parece súper fresco, pero luego nos olvidamos. Si paramos a almorzar o a la noche, cuando uno ya retorna o tiene un espacio, un momento antes de cenar, empezar a registrar todo. Se puede grabar, se puede escribir, lo que le sea más cómodo, pero la idea es poder registrar el ambiente, el entorno de la colecta, todas esas cosas que al momento de herborizar o de colectar se van a perder, los aromas, los colores. La idea siempre es procurar reconstruir el campo, toda la información del campo en lo que quede en el ejemplar. Yo sé que no siempre es posible, pero dentro de lo posible la sugerencia es esa. Recuerden que la aptitud para el uso nos dice que cuanto más completos sean esos datos, mayores serán los usos potenciales de los mismos y que estos potenciales usos están dados por los usuarios. O sea que si bien nosotros podemos conocer, podemos asumir, podemos prever, en realidad nunca sabemos cuántos otros usos puede llegar a tener ese dato que yo colecté en el campo. Y ahora les dejo otra breve consulta. Ustedes en sus instituciones, en sus colecciones, ¿tienen algún protocolo de colecta o algún protocolo de ingreso a las colecciones? ¿No? Muchas veces los protocolos de colecta son casi de transmisión oral dentro de las colecciones. Cuando uno sale a campo las primeras veces siempre va con algún profesor o profesora que le indica qué se lleva, cómo se lleva, cómo se usa y luego cuando uno ya peina algunas canas más o le ha pensado varias cosas en campo va como adaptando ese protocolo. Pero sinceramente creo que es una muy buena práctica poder tener un documento sobre todo para los más nuevos y también porque no siempre las los tipos de colecta incluso dentro de la misma colección son iguales. Como verán, algunos de ustedes tienen protocolos de colecta, algunos tienen protocolos de ingreso a la colección y algunos no tienen ninguno de los anteriores. Así que vamos a seguir. Esto no es una cuestión de preocuparlos ni nada por el estilo sino que vayan pensando qué otras herramientas ustedes pueden habilitar o sugerir ya sea que ustedes sean los que toman la decisión o sugerirles por ejemplo a los curadores al momento de tratar de mejorar esta cuestión de ingreso de material a las colecciones. Ahora bien, no siempre vamos a trabajar con materiales que vayamos a colectar nosotros. De hecho, muchas veces cuando ahondamos en estas cuestiones de digitalización empezamos a trabajar con materiales que no son nuestros. Entonces empezamos a ver ejemplares de colecciones porque la verdad que entender nuestra propia letra o qué pasó o qué no pasó dentro de todo es relativamente sencillo. Pero el desafío es en muchos casos interpretar la información que vamos a tener en libros de entrada y en diversidad de etiquetas y obviamente cuanto más viejas sean más complejidades vamos a tener y muchas veces de la mano de cuán prolijo fue el colector o el que generó esa etiqueta. También vamos a tener en cuenta las notas de campo. Vamos a poder obtener información de mapas, de observaciones y de fotos. La sugerencia es tratar de tener la mayor información referente al material que voy a digitalizar toda junta al momento de hacerlo. También en este momento y de unos años a esta parte empezamos a tener estos registros sin material que son los que vienen de mano de plataformas y apps de ciencia ciudadana como puede ser este registro que les comparto acá que es de Argentina que es la plataforma argentina para iNaturalist o por ejemplo de Iber y acá les hago una breve sugerencia a los usuarios de iNaturalist si ustedes tienen un ORSID habilítenlo en su perfil de iNaturalist porque así van a poder rastrear más fácilmente y más inequívocamente sus registros por ejemplo los de grado de investigación siempre y cuando las licencias lo permitan dentro de GBIF Iber no tiene esa utilidad pero bueno en iNaturalist está y se las recomiendo y también se utiliza lo que es colecta destructiva que es muy frecuente en lo que es metagenómica como este ejemplo sobre el consorcio del océano ahora bien estándares y limpieza los estándares y limpieza de esta de esta colecta de datos que uno va a comenzar a digitalizar y sobre la que Dairo va a hondar un poco más a continuación está muy ligado a las prácticas particulares de cada institución a los grupos taxonómicos involucrados en algunos casos e intereses particulares del colector obviamente que a los objetivos generales de la institución y siempre deberían estar acompañando la actualización a estándares vigentes piensen en que cada museo tiene más de una colección en general y hay una serie de reglamentos y usos y costumbres que están lineados y coordinados por la institución siguiendo con este flujo de datos vamos a ir a la parte de manejo que como ven incluye la documentación y la digitalización ahora bien ingreso a la colección qué información de colecta debería estar presente o que yo la haya generado porque fui la persona que fui de colecta o que yo reclame al colector si estoy en la función de curador de una colección bueno básicamente una cosa que se puede tener en cuenta se puede tener la documentación se puede de hecho facilitar este tipo de requisitos al colector previo a la salida campo es que se le va a requerir copia de libreta de campo que todo esté enumerado los ejemplares los lotes todo lo que vaya a depositar copia de permisos de colecta copia del proyecto en el cual se fue a a la colecta campo si es que existe copia de la tarjeta de memoria de la cámara de fotos o de la grabadora de sonidos en caso de haberlo utilizado copia de los tracks del gps y detalles del equipo utilizado en cuanto a qué tipo de cámara era qué tipo de grabadora de sonido era y qué tipo de gps era si bien mucha de la información por ejemplo que contienen los metadatos de una cámara de fotos resuelve eso es muy práctico pedirlos con anticipación sobre sobre las prácticas las mejores prácticas y los datos que se necesitan para que los datos tomados por el gps sean útiles vamos a ver a continuación con todo lo que es las buenas prácticas para la información para la documentación de información geográfica y también en algunas colecciones vamos a tener que firmar o colocar nuestros datos en el libro de entrada de materiales eso depende de cada una de las colecciones no todas las colecciones lo tienen ahora bien esta parte de manejo de datos priorización y planeamiento qué tengo que pensar qué datos voy a tomar con cuánto detalle cómo y con qué recursos ya en la parte de manejo de datos básicamente hay que tener en cuenta los objetivos particulares que tenga la institución y al momento de que nosotros tengamos que relevar datos de etiquetas de notas de campo de libros de entrada conocer la situación de los datos y también evaluar el costo beneficio de todos los procesos necesarios hay digitalizaciones por ejemplo las que son desde los libros de entrada que son bastante rápidas de hecho hay algunas ahora que pueden ser con cuestiones digitales también depende si está escrito a mano o si es digital pero muchas veces no tiene toda la los libros de entrada no están actualizados por ejemplo a la última identificación del material así que si bien es algo rápido en realidad el costo ahí lo vamos a tener en que el dato va a estar un poquito incompleto así que bueno cada uno de nuevo conociendo de dónde vienen los datos conociendo las costumbres los usos y costumbres de la colección va a poder identificar qué forma es la que mejores resultados les da siempre y estoy segura Daira va a volver sobre esto hay que ser realista en los objetivos o sea yo quiero documentar todo digitalizar todo y que quede todo perfecto ahora lo voy a poder hacer si no lo puedo hacer este año lo voy a poder hacer en los siguientes tres años cinco años y qué cosas voy a necesitar a veces y muchas veces en Latinoamérica es hasta sano pensar tener un plan de trabajo con fondos y otros sin fondos es algo muy útil y ahora les voy a comentar por qué obviamente planear e integrar cada paso en función del objetivo general lo que les mencionaba tener planes de contingencia qué pasa si qué pasa si me quedo sin fondos qué pasa si el armario se rompe qué pasa si bueno todas esas otras cuestiones y me quedo sin equipo de digitalización si no funcionan los servidores todas esas cosas que sabemos que nos pueden pasar es bueno utilizar herramientas conocidas que sepamos manejar que sepamos cuánto tiempo nos lleva porque la verdad que evaluar el factor tiempo acá es poder conocer el costo de esa digitalización otra cosa es no reinventar procesos la digitalización de materiales biológicos tiene más de 20 años así que yo les diría que antes de comprometerse y de embarcarse con una nueva herramienta o con un nuevo flujo de datos que quizás no están muy familiarizados averigüen un poco y traten de ver de los procesos ya existentes y probados y testeados cuáles le funcionan mejor y esto que estábamos hablando de planes de contingencia como les decía yo más simplemente de tener un plan para trabajar con fondos y otros sin fondos explorar estas estrategias no convencionales como son plataformas de ciencia ciudadana que una vez que yo ya tengo la imagen nos pueden ayudar a digitalizar esto es sumamente práctico acá les dejo dos ejemplos más de Not For Nature y otro de los sergonautas son plataformas que permiten disponibilizar fotos que ya tenemos que tener y pedir ayuda a los científicos ciudadanos para que nos ayuden por ejemplo a transcribir etiquetas una plataforma que nos permite iniciar estos proyectos es Universe en este momento tienen esa cantidad de ejemplares sobre los que la comunidad ha participado y está organizado por la CSA ahora bien estas plataformas requieren que uno tenga imágenes en línea las imágenes en línea muchas veces tenemos el problema de que vamos a consultar a nuestro departamento de informática y nos dicen bueno no hay lugar en el servidor pero hay opciones para hacer eso sin costo como es Wikimedia Commons o Archive pero tienen que ser imágenes que tienen que ser abiertas o sea tienen que tener una licencia que permita un reuso si hay algo que solo tenga que no puede ser publicado bueno estos sitios no los voy a poder utilizar igual luego Dairo les va a comentar sobre las bondades de de poder tener cuestiones en línea y qué y qué requisitos o qué puntos tengo que tener en cuenta para hacerlo de una manera adecuada siguiendo con el manejo de datos vamos a tener que llegar a este punto de sistemas de base de datos y digitalización yo voy a hacer un breve comentario sobre qué puntos o qué cosas yo tengo que tener en cuenta al momento de planificar lo más importante de la base de datos es que sea útil primero que nada al uso interno de la colección y luego ser útil al compartir los datos y por qué digo esto porque digitalizar elegir un sistema de digitalización es un trabajo arduo y muchas veces uno le llega con la idea al curador que ya está tapado de trabajo y si no ve la practicidad de tenerlo en una base de datos más allá de que sirva para publicar los datos en GBIF sirva como respaldo de la información llegado el día ojalá que no que ese material se destruya o que tenga algún problema pero es muy importante que por ejemplo sea de uso fácil y accesible para los préstamos y para las consultas de los materiales que tenemos depositadas en la colección en general al momento de digitalizar vamos a pasar de algo analógico como esta etiqueta a algo digital que van a ser tablas o interfaces de bases de bases de datos donde yo voy a ir volcando esta información en una serie de campos obviamente que parte de la calidad de datos y parte del protocolo que yo voy a tener que armar es tener en cuenta qué dato va a qué campo y de qué forma así que una vez que eligieron un sistema hay que procurar incorporar los estándares en las bases de datos no todas las bases de datos son igual hay algunas como specify que ya trae un formato Darwin core hay otras que no si hemos generado nuestras propias bases de datos bueno tratar de que estén de acuerdo a esos estándares porque nos va a ahorrar un montón de trabajo al momento de publicar de todo ese retrabajo que voy a tener que hacer para acomodar esos datos tener en cuenta vocabularios tener en cuenta identificadores y una vez que yo estoy parado parada en una colección que ya sé el sistema que voy a usar para digitalizar podemos comenzar a generar y perfeccionar nuestro protocolo de digitalización donde vamos a tener que indicar básicamente no sólo cómo se usa esa base de datos qué datos estoy esperando en qué lugar sino qué flujo físico del material desde el momento que sale del armario hasta que vuelve digitalizado hay que seguir en qué sitio lo busco cuál es el flujo de trabajo dentro de la colección cuestiones de curación todo eso va a tener que ir dentro de ese protocolo de digitalización que va a ir creciendo y se va a ir complejizando siempre tratando de tener en mente todas las cosas que pueden llegar a pasar y acá nuevamente me detengo a preguntarles ustedes tienen un protocolo de digitalización o un plan de gestión de datos el plan de gestión de datos en general es institucional y son los reglamentos que tiene el museo o el instituto en el cual nos dicen no sólo qué datos se van a publicar sino dónde hay que depositarlos con qué frecuencia qué tipo de campos son requeridos en Argentina tenemos una ley de datos abiertos la cual indica que cada institución debe tener un plan de gestión de datos institucional es bastante nuevo y no está todavía aplicado digamos en todas las instituciones pero el protocolo de digitalización es algo si se quiere un poco más de puertas adentro de las colecciones porque más allá de que la base de datos sea la misma el tipo de material y cómo se dispone es diferente bueno a ver vamos a finalizar la votación voy a compartir los resultados como verán el 30% de ustedes tienen un protocolo de digitalización fantástico el plan de gestión de datos institucional a muchos de nosotros se nos escapa porque bueno en general no son nuestras funciones y bueno quienes no tienen ninguno de los anteriores esperamos se lleven unas buenas ideas lo mismo que la gente que tiene el protocolo de digitalización para generar uno o mejorar el que ya tiene sigamos esto de el manejo de datos obviamente que la mayoría de nosotros cuando decimos digitalizar lo que pensamos es en una persona sentada en una computadora pasando esa etiqueta que les mostré a una tabla o a una base de datos eso es lo que llamamos transcripción manual pero también hay opciones con fotografía y escaneo en dos y tres dimensiones y digitalización industrial y otras técnicas las tres dimensiones se usan en en algunos ejemplares en mamíferos en fósiles requieren otras cuestiones y muchas colecciones lo tienen como algo como un proyecto extra esto es lo que en general nos encontramos al momento de que vayamos a digitalizar un ejemplar tenemos que ver cuántas etiquetas hay en qué orden están cuál es la primera cuál es la última pueden estar todas en un alfiler como en los insectos pueden estar dispersas por una cartulina como en el herbario pueden estar en seco en húmedo si son en húmedo hay que tener cuidado digamos al momento de remover y de ver siempre hay que ser muy cuidadoso con los ejemplares también pueden tener libros de entrada que con suerte van a ser así de prolijos hay otros que no lo son tanto también se pueden encontrar como les decía en las láminas de herbario que van a tener una etiqueta y una cierta cantidad de labelos pueden tener sobres o pueden tener todo el ejemplar esparcido por la lámina y también las notas de campo que tienen un montón de información y que como son notas de campo muchas veces no son tan prolijas como a uno le gustaría este manejo de especímenes y de soportes hay que tener mucho cuidado y también verlo como una oportunidad para incluirlo en el protocolo y decir bueno estos materiales se manejan así tengo que tener esta serie de cuidados y además para hacer una curación de esos materiales muchas veces encontramos etiquetas sueltas que las podemos pegar tenemos que consultarle al curador con que se pega podemos encontrar que faltan etiquetas y que podemos generar más no siempre ni con cualquier papel ni con cualquier lapicera nuevamente hay que consultarle al curador y también cuál es la forma de trabajo con esos materiales porque no es lo mismo como una colección de nidos o de huevos que un insecto en un alfiler como les decía hoy las preparaciones húmedas las preparaciones múltiples que son muy comunes en mastozología los fósiles o las maderas así que esto también es algo muy bueno de incluir en el protocolo qué pasa si y cómo debo manejar esos materiales necesito una bandeja para moverlos desde el armario hasta el sitio de digitalización necesito manipularlo con guantes porque bueno hay muchas colecciones con restos tanto de para prevención de plagas como por ejemplo con tratamiento de pieles que bueno no son aptos para que uno lo esté tocando con las manos y además la grasitud de las manos puede dañar los materiales todo eso al protocolo esto que les mostraba de las etiquetas nosotros en las etiquetas deberíamos ser posibles ser capaces de poder volcar toda la información de las etiquetas en algún campo de la base de datos y no en cualquier campo en el campo que corresponda así que tenemos que conocer el material y esto muchas veces lleva su tiempo lleva su tiempo poder conocer qué qué me está queriendo decir esa etiqueta qué información tengo dónde veo el colector dónde veo la especie dónde veo la ubicación qué es ese otro dato que tengo ahí y básicamente dónde lo pongo así que tengo una pregunta para ustedes ya casi no me quedan no se preocupen esta creo que es la última respecto de el ORSID ustedes ¿tienen un número de ORSID? últimamente si bien muchos nos hemos sacado los números de ORSID para alguna publicación como les decía los pueden linkear a su usuario de iNaturalist si a ustedes les interesa colaborar con iniciativas como Bionomía pueden acceder mediante ORSID y bueno hoy se puede usar en etiquetas o en presentaciones para tener una cuestión inequívoca de quién es quién bueno el 65% tiene ORSID felicitaciones espero que lo tengan público miren que puede estar de forma privada y para quienes no lo tienen les recuerdo que es un servicio que es gratuito y que lo pueden usar también para colocar información y piensen que el día de mañana si ustedes son colectores o han sido autores de alguna publicación le van a facilitar la vida a alguien que esté digitalizando para poder identificarlos de forma inequívoca siguiendo con esto de los tipos de datos y acá lo voy a hacer muy rápido uno debería ser capaz de encontrar los identificadores o sea los números de catálogo a qué colección a qué institución pertenece la taxonomía obviamente la parte que nos da información geográfica la fecha y hay que tener cuidado con las fechas porque distintas disciplinas tienen distintas tradiciones de cómo anotar las fechas quién es el colector quién es el determinador en botánica en general a nosotros lo que más nos interesa es colector y número pero no en todas las disciplinas es igual y hay que ser capaces de identificar quién es quién a veces es la misma persona a veces no otros datos que podemos llegar a tener sobre el especimen datos sobre el evento de colecta en este caso este bichito se encontró en el estómago de un pez y cualquier otro dato que yo tenga yo tengo que lograr que toda la información que yo tengo en la etiqueta quede en la base de datos esto parece sencillo en realidad lo es pero bueno de ahí a la práctica siempre tenemos alguna complejidad pero es una máxima que me parece bastante práctica de transmitir que todo lo que está en la etiqueta debería estar en la base de datos obviamente que vamos a tener que pasar por un proceso de estandarización para eso vamos a ver la cuestión del estándar de Darwin Core y que campos requieren vocabularios controlados obviamente que también es bueno indicar esto en el protocolo qué orden de digitalización uno tiene que tener muchas veces está dado por la forma de la base de datos qué campos voy a capturar primero y obviamente siempre hay que tener en cuenta la experiencia previa y la curva de aprendizaje de quien esté haciendo este trabajo con todo esto de que yo estoy tomando los materiales digitalizando con esto de todo lo que es la transcripción manual puedo aprovechar ese momento como les mencionaba para hacer una recuración del material acondicionamiento físico salvar errores de las etiquetas actualizar la taxonomía es un depende quizás si ustedes conocen el grupo lo pueden hacer y si no pueden actualizarlo de acuerdo a alguna bibliografía pero no hay ninguna pena en que uno publique los datos con el nombre original que tiene la identificación y esperar a que un especialista nos indique cómo actualizar la taxonomía porque no siempre el cambio de taxones es uno a uno a veces son varios a uno o a veces uno a varios así que no es tan sencillo realizar nuevas etiquetas en el caso de que se separe material o que se haya perdido toda la parte de georreferenciación que Paula les va a comentar luego y otros otros puede ser cambiar una funda de una carpeta agregar alcohol otros dependiendo de los materiales pueden ser muchas otras cosas obviamente todo esto va a estar atado al tiempo que ustedes tengan a los recursos que ustedes tengan y a la eficiencia de el digitalizador bueno y del protocolo y de la base de datos que ustedes tengan lo que también les mencionaba de la fotografía y escaneo todo lo que va de la mano ya sea único o en cuestiones de digitalización industrial qué pasa por qué está acá en la parte de planificación bueno porque requiere equipamiento y el equipamiento requiere fondos obvio y requiere espacio espacio físico para instalar para tener ese espacio para hacer esa digitalización y también un espacio virtual porque si voy a generar imágenes las voy a tener que guardar en algún lado y tenerlas en la computadora y en un disco externo no es tener copias así que bueno Dairo luego les va a comentar sobre estas cuestiones de dónde están estos espacios obviamente que no evita la digitalización manual de los datos pero ahí nos podemos recostar si se quiere en el uso de iniciativas de ciencia ciudadana para ir digitalizando esas imágenes y una cosa que fue muy útil sobre todo durante la pandemia es que permite el trabajo remoto tenemos las imágenes disponibles así que eso es algo muy valioso obviamente que facilita el intercambio y el control de calidad y tenemos una evidencia permanente permanente entre comillas porque eso va a estar de mano con dónde yo lo deposite y todas las cuestiones de preservación digital pero sería como una copia fiel de ese material que yo tengo que si uno no quiere sucede algún problema en la institución o algún incendio alguna inundación o alguna infestación de alguna plaga lo podemos llegar a perder ¿qué es esto de digitalización? bueno dependiendo también de los materiales el equipamiento y el espacio que voy a necesitar van a ser diferentes acá les dejo algunos ejemplos sobre Australia sobre el museo Yale Peabody como verán los espacios van variando desde cajas de luz a lupas a bastidores obviamente que una cosa que es muy interesante es la digitalización fotográfica a gran escala como la que hizo París en su momento con un escáner contratado o sea estos equipos en general cuando es muy a gran escala se contratan esos equipos pero también se puede tener versiones locales con una cinta transportadora y una cámara fotográfica obviamente esto sirve para materiales en dos dimensiones en general son materiales de herbario o cajas con insectos pero necesitamos tener en cuenta ese espacio y la planificación por donde va por donde empezamos a digitalizar cómo se guarda cada imagen qué flujo de trabajo voy a tener ahí porque estamos hablando de una gran cantidad de material que se mueve de hecho yo había sacado las cuentas hace un tiempo y con un cálculo bastante conservador digitalizar un herbario de medio millón de ejemplares rondaba trabajando tranquilos o sea con un ritmo bastante moderado y en cinco o seis meses se tenía todo listo teniendo en cuenta las otras actividades de la división y con poca gente así que imagínense otras técnicas por ejemplo para fotografiar insectos o fotografiar las etiquetas que están en los alfileres sin tener que desarmarlo se hace con varias cámaras si a alguien le interesa hay una serie de papers y de iniciativas y de programas que se usan para esto porque además no es solo sacar las fotos sino retrabajarla se pueden sacar fotos por lotes hay programas que nos ayudan a dividir todos estos lotes pero lo que tiene que quedar claro acá es que una cosa es la imagen del espécimen y otra cosa va a ser la imagen de los datos del espécimen hay una cosa que la vamos a tener para ver que tiene que tener buena calidad que tiene que tener distintas vistas y la imagen de datos del espécimen es la que nos va a permitir hacer esa transcripción de datos que obviamente si lo voy a hacer también lo tengo que planificar por dónde voy a empezar en qué sitio voy a disponer de estas imágenes o si lo voy a hacer solo puertas adentro de la colección cómo voy a mantener esas imágenes el flujo de trabajo todo eso se tiene que planificar y ya yendo a la parte de publicación nuevamente qué tengo que planificar ahí bueno control de calidad dijimos que en realidad lo teníamos que ir haciendo en todas las otras etapas y para eso teníamos los protocolos y para eso teníamos todos esos cuidados y chequeos pero podríamos dividir pensando en los datos que luego lo van a ver y vamos a ver algunas herramientas muy interesantes casos simples que serían campos para los que se sugieren valores restringidos o vocabularios controlados y algunos campos geográficos algunos no son tan simples pero en general los más complejos son los taxonómicos hay algunos casos taxonómicos que son los más sencillos pero en general para resolver ciertas cuestiones de calidad en campos taxonómicos se requiere un conocimiento más puntual lo mismo que con los campos geográficos hay una serie de campos en el estándar Darwin Core que son los que están viendo acá que sugieren el uso que recomiendan fuertemente el uso de vocabularios controlados el tema es que si nos ponemos a pensar en los idiomas las variaciones y demás puede haber una serie de errores los que son campos geográficos ya los vamos a volver a ver pero para que tengan una idea este tipo de campos si ustedes identifican algún vocabulario controlado o por lo menos logran un vocabulario controlado dentro de su institución que le indique a quién está entrando los datos en ese protocolo de digitalización cómo debe hacerlo ya se están ahorrando trabajo obviamente que hay que chequear de que ese dato haya llegado de buena forma que no tenga errores de tipeo espacios demás pero bueno para eso luego vamos a ver una herramienta que nos va a dar una mano muy grande el tema de herramientas como les decía no todas las correcciones las vamos a tener que hacer a mano y herramientas que nos van a permitir trabajar en conjunto las fechas las georreferencias consultas taxonómicas consultas en cuanto a a los nombres a cómo están escritos pero la recomendación siempre es tratar de tener todo lo de la etiqueta en la base de datos y dentro de la base de datos tratar de tener lo más atomizado posible los campos o sea qué les quiero decir con esto el campo observaciones es un gran no no tienen si van a poner observaciones que sean observaciones del colector observaciones del taxón observaciones del hábitat pero una cosa que sea observaciones es como un gran agujero negro que luego nos va a traer un montón de trabajo y retrabajo para poder acomodar esos datos y ponerlos en los campos que corresponden y así hacerlos más encontrables ¿se acuerdan eso de los principios first? bueno siguen acá tienen que ser hallables los datos en cuanto a la publicación de datos ustedes dentro del planeamiento tienen que tener definidos cómo dónde y con quién van a compartir los datos cómo obviamente lo que les veníamos hablando ayer y hoy con estándares protocolos y herramientas dónde en repositorios institucionales y portales como GBIF pero hay otros más y dependiendo de las disciplinas de ustedes quizás les interese más un portal de datos antárticos o no sé alguno de genómica o demás pero bueno hay variedad de lugares GBIF es el mayor agregador de datos de biodiversidad que tenemos en el planeta eso sí con quién con quién voy a compartir los datos y con la comunidad o sea con pares y yo también voy a consultar datos y lo importante acá siempre es citar los datos citar el conjunto de datos que yo bajé para el reuso ¿por qué? porque estoy dando atribución y porque también le permite a quien publicó los datos conocer los potenciales usos que tiene ese conjunto de datos que está compartiendo y además para los reportes de las colecciones es muy importante esos reportes anuales que solemos hacer sobre los préstamos las visitas o que se hacían antes antes del COVID también es importante incluir qué reuso hubo de esos datos que han sido publicados en portales obviamente uno cualquiera de ustedes me puede decir bueno pero la verdad que mis datos no están tan lindos bueno realmente no es una excusa para no compartir los datos recuerden que hay protocolos de calidad de datos que hay datos que de por sí no van a servir para un montón de cosas pero quizás nos van a ayudar en otras y que compartir esta cuestión de compartir los datos y publicar ayuda a fomentar el conocimiento obviamente que permite el uso y el mejoramiento continuo de los datos y también un mejor uso de los fondos recuerden que en general las instituciones que alojan colecciones no tienen fondos ilimitados y muchas veces seguir colectando algo que ya tengo o que tiene la colección de al lado no tiene sentido entonces ser más eficientes al momento de la colecta o incluso al momento de hacer un pedido de un préstamo para que me manden solo los ejemplares que yo necesito ver es muy importante y eso lo podemos hacer cuando compartimos los datos así que de mi parte solo me queda agradecerles que me hayan acompañado en este espacio y Gracias por ver el video.